Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiéndome emociones que no llegan de luján Que se les digan que tengo el corazón, no soy sangre de esta tierra Que se les digan que tengo el corazón, no soy sangre de esta tierra Acá no nos cuesta nada, nada, nunca cuesta ser feliz cuando empieza Ecos de mi Tierra Bienvenida familia, ¿cómo están? Hola para todos, hola público en el estudio, hola público en casa, bienvenidos a Ecos de mi Tierra Cada vez son más desde casa Y nos alegra tanto eso Y los que están desde antes, los que quedaron fieles ahí clavados Los fieles del primer año, decís vos Sí, es la cuarta temporada y hay gente que nos mira desde el primer año Y ya firmamos para 2012 Ah, no, eso no sé, eso no sé No lo podemos adelantar, lo que sí podemos adelantar es que tenemos un programón Hoy nos visitan las queridas hermanas campesinas nacidas en Cacatí Cerquita de los esteros de Liberá, que hoy son conocidas en el mundo entero Las hermanas Vera Aplausos anticipados para ellas Un consagrado también Un gran instrumentista, una persona que ya ha venido a visitarnos en otra oportunidad Pero vuelve a Ecos de mi Tierra, Gustavo Patiño Grande Gustavo Y en la parte de la danza, engalanan, prestigia nuestro programa Los Amigos del Ballet Salta Muy bien, ese aplauso para el Ballet Salta también ¿Hay más? Sí, hay más Los quiero tanto No sé si nombrar, no los voy a nombrar Te voy a decir algo A ver, te remite algo si yo te digo, por ejemplo, Córdoba Barrio Alverdi Barrio Alverdi Barrio Alverdi Belgrano de Córdoba No, no, no estábamos hablando de fútbol, estábamos hablando de música Pero bueno, hay que felicitarlos también, por supuesto Pero a ver, por ejemplo Barrio Alverdi A ver De estudiantes y doctores De serenatas y flores y farras carnavaleras De la piba quinceañera Con su clavel de ilusión Iba a la plaza Colón para florear su pollera Pará, pará, pará ¿Qué pasó? Déjame escucharlos a ellos ¡Los cuatro de Córdoba! ¡Los cuatro de Córdoba! Palabrio Alverdi Y ya que tuve en Alb했는데 Mi primera cita La plaza Colón Con aquella luna Que vino del baile So escalón de seda Dejo en su balcón Con aquella luz Que vino del baile So escalón de seda Dejo en su balcón Lunita de alber y esconde tu cara Guarda polvo, finodonco Si una noche alegre con tu serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre con tu serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón ¡Otra cholla! ¡Otra cholla! Perfumando el aire con tu juventud Cuando miro la barranca La quinta santa en la mi calle yo Siento una guitarra, una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Siento una guitarra, una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Lunita de alber y esconde tu cara Guarda polvo, finodonco Si una noche alegre con tu serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón ¡Qué grande! ¡Se comienzo! ¡Cómo me gusta esa samba! ¡Gracias a los cuatro de Córdoba por estar aquí! ¡Qué buena onda que tienen los cuatro de Córdoba! Vos sabés que yo siempre digo No quiero decir que hay mucha gente que no la tenga Pero realmente hay poca gente como ellos Que en todos lados que los encontré siempre sonriendo Siempre unidos, siempre juntos Los cuatro de Córdoba bendicen festivales No hay festival si no están los cuatro de Córdoba No importa la hora que suben al escenario Yo siempre contento le ponen la mejor Hay que imitarlos Realmente hay que seguirlos Está buenísimo Bueno, otra gente muy simpática Nos ha llegado ahora Con la impronta correntina Y van a cantarle un chamamé A un barrio de Curuzú, Cuatía Ah, estamos de barrio en barrio entonces la cuestión Muy bien Estamos de barrio en barrio Muy rápida Te paso saludos al barrio norte de Arequitos, Santa Fe también Y al barrio de Zupacha Chico también Muy bien, muchas gracias Sigamos hablando Bueno, aquí está Sarandí Es un barrio de Curuzú, Cuatía Y Aldi Balestra ha hecho este chamamecito Y Amarilla también Así que Aldi Balestra también mis besos Si no nombro a Amarilla me la sacan, ¿no? Y sí Señoras y señores Yo sacaría la roja por las cosas que decís Pero bueno Bonnie y Rafaela Las Hermanas Vera con nosotros ¡Bienvenidas! Orillando una canción Salpicándome perdón Sarandí de los recuerdos Vivía siesta de mi pueblo ¿Bienvenida? Cora dulce alguna vez Empanjo mi corazón Tanto en el arroyo de mis sueños Tierno causa soñador Y en su sitio Que una gente oló, sentado solo en tu rincón, acariciándome Cuando era tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Para poder volver en el silencio de tus aguas y en el llanto de tus ojos, estarán Cuando la noche se abrió, abrazando tu perdón Salpicándote de estrellas de un enero soñador Con el alma de buril, tengo ganas de volver Y empaparme en tu silencio, como aquella tarde se piensa un sequeo Salpicieron, sentado solo en tu rincón, acariciándome Cuando era tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Para poder volver en el silencio de tus aguas y en el llanto de tus ojos, estarán En el silencio de tus aguas y en el llanto de tus ojos, estarán Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti Y antes que el sol se fuera ahí, iré llenándome de ti